1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 El viento suba tu cabello Me matan esos ojos bellos Oh, 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 oh Me gusta el color, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la ve rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti 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 De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti 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 No quiero despertar, hacerlo después de fumar Yo no tengo nada Yo no tengo nada Cuando me conozco Me conozco También me traigo a lo menos No mi amor Cuando me conozco Cuando me conozco Es que Yo no tengo nada Yo no tengo nada Yo no tengo nada Yo no tengo nada ¿Cómo te conozco?